Hola a todos, yo soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de una sustancia de la que siempre se piensa en la práctica deportiva como suplementación, pero que también la podemos obtener de manera natural a través de la alimentación. Se trata de la creatina. ¿Sabes qué es la creatina y para qué se utiliza? La creatina es una sustancia que se encuentra de manera natural en los alimentos de origen animal, especialmente en las carnes, especialmente también en las carnes rojas y en los productos del mar, con lo cual lo vamos a obtener siempre a través de la dieta, de manera natural. La creatina como suplemento se encuentra dentro del grupo A, que son aquellos suplementos que tienen evidencia demostrada de su eficacia para la mejora en la práctica deportiva. Y se suele utilizar para mejorar la musculatura y también para aumentar el rendimiento deportivo en atletas de alta intensidad. Pero también es una sustancia que se utiliza a veces en adultos mayores, en ancianos, para mejorar el mantenimiento de su musculatura. Porque un efecto secundario que tiene el envejecimiento es que se pierde en parte la musculatura. Con lo cual esa suplementación también se ha visto, hay evidencia de que funciona también para el mantenimiento de la musculatura en adultos mayores. Pero ese no es el tema que nos interesa hoy. Hoy nos interesa el uso de la creatina en la práctica deportiva. ¿Qué efectos nos puede suponer la mejora del rendimiento? Bueno, la creatina, una vez que la ingerimos, por ejemplo, a través de la dieta, se acumula en su mayor parte, pues un 90-95% en la musculatura, en el tejido esquelético, en la musculatura esquelética. En aquella que nosotros podemos manejar, que nosotros podemos mover, es decir, los músculos de las piernas, músculos de los brazos, bíceps, tríceps, cuádriceps, todos aquellos músculos que nos interesa siempre cuando hacemos ejercicio físico, tener más desarrollados y que funcionen de manera adecuada cuando los requerimos para esa práctica deportiva. Por eso la creatina es de especial utilidad, donde más evidencia existe, es para la musculatura de aquellos deportes asociados a alta intensidad. Por ejemplo, carreras en atletismo, en carreras cortas, no de larga duración, sino en carreras cortas que requieran una salida un poco más explosiva y después no un mantenimiento muy largo de esa intensidad. De manera que sería donde mayor evidencia se ha visto que puede tener el uso de la suplementación con creatina. Es importante saber que la creatina no es un nutriente esencial, es decir, nuestro cuerpo la puede sintetizar, especialmente en el hígado, donde se sintetiza. Con lo cual, aquella creatina que consumimos a través de la dieta va a estar en equilibrio con aquella creatina que se sintetiza endógenamente. Así es como se le llama ese proceso de síntesis de creatina en nuestro organismo. Y la creatina se sintetiza en el hígado a partir de tres aminoácidos esenciales que sí que debemos incluir en la dieta, que debemos adquirirlos a través de la dieta, como son la arginina, la glicina y la metionina. A través de la ingesta de esos aminoácidos esenciales, se puede crear endógenamente la creatina. De manera que existe un equilibrio, aproximadamente un 50% de producción endógena y un 50% de absorción exógena, es decir, a través de la ingesta. ¿Y por qué digo ingesta y no dieta? Porque esa ingesta puede ser a través de los alimentos de manera natural o puede ser también a través de la suplementación. La cantidad recomendada de creatina ingerida sería de 2 gramos aproximadamente por día. De manera que si la ingesta es más elevada, la producción endógena, la que se produce dentro de nuestro organismo, se va a paralizar o se va a reducir para que se siga manteniendo en equilibrio. Porque la acumulación de creatina en nuestra masa muscular tiene un límite. Es decir, llega una cantidad a partir de la cual ya no vamos a poder acumular o no vamos a poder guardar esa creatina para obtener beneficios, sino que la vamos a excretar, a eliminar a través de los riñones. Y un exceso continuado y elevado de creatina, un aporte exógeno de creatina que suponga un exceso, nos puede sobrecargar también la función renal y a la larga dificultar esa excreción a través de los riñones, a través de la orina. Por eso es importante calcular de manera adecuada las cantidades que se aportan exógenamente, sobre todo las que van aportadas por una suplementación. De manera que si nuestra dieta tiene suficientes alimentos de origen animal, como hemos dicho, carnes y pescados, que son los que proporcionan esa creatina y además tenemos una buena producción endógena, puede no ser necesaria esa suplementación. Con lo cual es algo que habría que valorar. Y como os he dicho, sería adecuada en algunos casos especiales, como pueden ser en deportistas que realizan carreras de velocidad, de alta intensidad y corta espacio de tiempo. Y también en algunos casos especiales, como en el caso de los ancianos. Pero que en muchos otros casos se ha visto que no tiene evidencia suficiente para recomendar su suplementación. Cuando se utiliza la creatina como suplementación, como un aporte exógeno fuera de la dieta, se hace en forma de monohidrato de creatina. Y hay dos fórmulas diferentes para hacer esa suplementación. Una fórmula rápida, que sería a lo largo de 5 días, con los aportes necesarios para cubrir esa creatina, dependiendo del peso corporal de cada persona, con las cantidades adecuadas, pautadas en los tiempos adecuados, durante 5 días. Esa sería una recarga rápida. Y también se puede hacer una recarga más lenta, en un plazo de aproximadamente 4 semanas, también repartiendo esas dosis en diferentes ingestas. Los resultados con una fórmula y con la otra, se ha visto que son totalmente similares. Puede ser que necesitemos esa recarga más rápida, en el caso, por ejemplo, de un deportista que vaya a realizar una competición y que veamos que no tiene suficiente aporte de creatina, pero sin embargo, en otros periodos, puede ser más conveniente realizar esa recarga más lenta. Bueno, depende. ¿En qué tipo de deportes? Porque os he hablado en principio de las carreras de velocidad, pero hay otros tipos de deportes más o menos similares, con esas necesidades explosivas de la musculatura, de reacción de la musculatura, que también se pueden ver beneficiados por esa suplementación con la creatina. Parecido también a esas carreras de velocidad del atletismo, pueden ser las carreras de natación, también de velocidad, en las que son una necesidad muy importante de una reacción muy rápida muscular con una duración corta. Y también en aquellos deportes considerados de intervalos intermitentes, como pueden ser el fútbol, puede ser el tenis, o cualquier otro tipo de deporte en los que se esté continuamente realizando paradas, carreras, paradas, carreras. Ese tipo de deportes se pueden ver muy beneficiados también con un buen aporte de proteína, tanto en la dieta como a través de la suplementación. En el caso de seguir un patrón alimentario vegano en el que no estamos introduciendo esa creatina a través de los alimentos, que hemos dicho que principalmente eran carnes y pescados o productos del mar, podemos asegurarnos de que esa creación o esa síntesis endógena de la creatina funciona adecuadamente proporcionando todos los aminoácidos esenciales que requiere su síntesis. De manera que con una dieta variada y equilibrada en la que consigamos suficiente cantidad de proteínas y de suficiente calidad, es decir, que la dieta nos proporcione todos esos aminoácidos esenciales mediante la combinación de diferentes grupos de alimentos, no tendremos tampoco ningún problema para favorecer esa síntesis endógena en el hígado de la creatina. Y por supuesto que habría que valorar en aquellos atletas o en aquellos deportistas que siguen un patrón alimentario vegano la necesidad de aportar esa suplementación de creatina para favorecer ese rendimiento deportivo de manera más importante que siguiendo una dieta omnívora en la que forman parte esos alimentos que proporcionan la creatina de manera natural. Pero, como siempre os digo, es perfectamente válida, al igual que una dieta omnívora, una dieta vegana para proporcionar todos aquellos nutrientes esenciales simplemente que tenemos que tener una mejor planificación para que todos aquellos grupos de alimentos que nos proporcionan esos aminoácidos que necesitamos para la síntesis de creatina estén presentes de manera natural, de manera abundante en la dieta. Hemos visto que uno de los aminoácidos que requerimos para la síntesis de creatina es la metionina que puede ser deficitario en algunos alimentos de origen vegetal. Es uno de esos aminoácidos que nos limitan los aminoácidos esenciales. Con lo cual, eso lo tenemos que planificar perfectamente y ver si es necesario o si se requiere también esa suplementación. Así que, espero que este vídeo os haya ayudado a conocer un poco mejor lo que es la creatina, cómo la obtenemos y realmente si es necesaria o vamos a obtener cierto beneficio mediante su suplementación o si realmente no nos va a suponer ningún beneficio extra esa suplementación. Así que espero que le deis al like del vídeo y por supuesto no dejéis de suscribiros al canal. Por supuesto que espero que sigáis todos ahí en los próximos vídeos.